El decano del fútbol colombiano, fundado el 14 de noviembre de 1913, comenzó a escribir su historia ganando su primer torneo en 1923, la Copa Jiménez Jaramillo. Pero su conquista más resonante fue el título del campeonato nacional en 1938. En 1948 inició el profesionalismo y comenzó a formarse un equipo sólido que fue la sensación en 1950 con la llegada de 12 jugadores peruanos más el aporte del crack argentino José Manuel El Charro Moreno. El equipo se reconoció como la danza del sol. Con la llegada del Caimán Sánchez, Medellín fue el campeón indiscutido en 1955 y sumó su primera estrella. En 1956 se incorporaría a las filas rojas el argentino José Vicente Greco. Con él llegó la segunda estrella en 1957 y hasta la fecha es el máximo goleador en la historia del equipo paisa con 92 tantos. Después de 45 años sin volver a ganar un título, El Rojo desató las gargantas y en el segundo torneo del 2002 Víctor Luna, como técnico, terminó con el largo ayuno. Dos años más tarde llegó una final inédita en el Atanasio y frente a Atlético Nacional, El Rojo bordó su estrella número 4 en su camiseta con la dirección técnica de Pedro Sarmiento en el primer semestre de 2004. Y en 2009 se consiguió el éxito más reciente y la historia roja se refrescó con la quinta estrella tras un buen campeonato dirigido por un referente del fútbol colombiano, Leonel Álvarez.